Hola, me llamo Katie. Yo vivo en Dallas, Texas. Las personas de Dallas son graciosas y permisivas. Dallas es muy divertido. Hay no selvas o runas, pero es muy interesante. Me encanta la ciudad. Yo les voy a hablar de mis lugares favoritos de Dallas. Primero, me gustan los centros comerciales. Yo voy a la Galería y North Park mucho. Estos centros comerciales son los más grandes de Dallas. También, el centro de Dallas es muy emocionante. Usted puede ir a la Bishop Arts District, Uptown y Deep Ellum. En el centro, muchos los cines, restaurantes y conciertos. También, me gusta la Reunion Tower. Es un lojón de la ciudad y usted puede ver todos los Dallas. América es muy diferente de España. Las personas de Barcelona usan más dinero en efectivo de Dallas. En Dallas, más personas usan las tarjetas de créditos. También, los supermercados de Dallas son más grandes de Barcelona. Nosotros vamos a Walmart y otros supermercados, pero la gente de Barcelona va a tiendas pequeñas. Yo aconsejo que usted visite todos estos lugares. Yo sugiero que usted compre mucho, pero es importante que usted no pase todo su dinero en un lugar. Yo insisto que usted coma de Texas Roadhouse porque es muy delicioso. Yo deseo que usted no se enferme. Si usted sienta mal, va a un consultorio o su enfermedad empeorará. Yo espero que su viaje es buenísimo. Adiós. Adiós.